Siempre Y bueno ahora era como Venía muy al caso Encontramos a muy buenos Maquiladores de vinilos Y está padre Tendremos algunas colaboraciones Y sobre todo haremos unas versiones Distintas a las que veníamos haciendo Skato, bueno Ray y yo Fuimos a Skatos y pues la verdad si nos fue Bastante bien, ya ahorita ha cambiado mucho Skaters, Skaters, no Skatos Fue muy natural, como después de estar con ella Mucho tiempo fue como Hagamos este tema Sin saber un poco lo que Lo que iba a suceder y bueno Ahí tiene, necesito cambiar Y un poco es la tónica de las colaboraciones Que hacemos siempre parte como de De la idea de compartir algo Con alguien que tenemos algo en común O sea nunca hemos tenido colaboraciones Que no estén como Mediadas por esa Buena vibra, o sea nosotros Solo colaboramos con gente, uno que admiramos Y que son Si, tiene que ver algo, una cosa Como de piel, de alguna manera Aquí mi compañero y yo estuvimos Tureando con ella desde hace unos años Cuando venía aquí a México Y en algunos otros lados fuera de México Y pues tuvimos Nos acercamos, el acercamiento con ella fue hacerle un remix De una canción que se llama Hasta la Verdad Que es un disco que salió en 2010 ¿No? 2011 Por ahí Y ahí fue cuando O sea no fue 2010 Entonces ahí fue cuando vino México Y tuvo este acercamiento con José Miguel Y empezamos a hacer muy buena mancuerna con ella Muy 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 buena Entonces de ahí pues el resultado fue que Teníamos una canción Que era completamente diferente a lo que es ahora Tenía incluso la voz de Oliver Una canción de ellos dos junto con Javier Entonces este Tenía una, la voz era en inglés Y cuando era mucho más rocker Y cuando llegamos con los productores Como son un poco fresas Saludos Hans y Peter O sea bueno Tienen otro sentido O sea Vamos Nos encaminaron por un buen lugar Y llegamos a un buen resultado ¿No? Que era lo que queríamos Que fuera una rola muy representativa Tanto de Bueno más que de a punto beat O sea pues hacer esa mancuerna Con Javier Amena Yo creo que el resultado de la fórmula fue muy bueno Yo a A un baterista que se llama John Bonham De Led Zeppelin Él es Yo nunca lo vi tocar Bueno se murió cuando estaba muy chiquito Pero he escuchado y he visto videos Y dicen que los en vivo era impresionante ¿Tiene que ser de la música? No No sé Puede ser que Napoleón 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 Dynamite Pero Dynamite Todavía no se muere No sé Tengo que pensarlo más ¿Tú? A Jimmy Hendrix Yo también ¿Tú también? No, 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 no Sí Yo soy super fan Bueno a Janis Joplin Y nos podríamos poner en una No, yo también sería Jimmy Hendrix Porque si es así como A Harrison tal vez Tainback Darrell Ese podría ser ya para cambiársela a guitarrista de Pantera Muy grande Harrison George Harrison tal vez Pues creo que cada vez está más fácil ¿No? Un poco Hay como mucho más espacios que nunca Para hacer cosas Más festivales Más como Maneras de mostrar lo que haces Entonces el consejo sería Básicamente ustedes crean Crean en lo que hagan Y háganlo Y no tengan absolutamente miedo De absolutamente nada O sea viene Una etapa increíble Para la creación Con mayores oportunidades que nunca Y es la premisa Es quieres hacerlo Solo hazlo Lo mejor que puedas Y vámonos No, no Háganlo nada más Y suban sus cosas al SoundCloud Y vínculense con quien Tengan que vincularse Y háganlo de la manera más honesta Y de esa manera Todo va a fluir increíble Además ahorita tienen Internet Que es una plataforma Así a todos lados Todas las personas Todo el mundo Y algo que nos ha servido A nosotros como tip Es que nos aventamos a hacerlo O sea Y nos abrió las puertas En otros países Nos abrió las puertas A otros públicos Porque nos queríamos Y nos aventamos O sea Si nos arriesgamos Y nos ha ido bien Muy poco aquí en el DF Casi hasta la segunda mitad del año Tendrán noticias Porque Haremos nuestra presentación Del disco Por ahí De septiembre Agosto Y pues no sé Creo que vamos a andar En la periferia En Puebla Toluca Y haremos Todo lo que es alrededor Y en mayo Nos vamos a ir a Europa A hacer una serie de festivales A España A Inglaterra Y a Suecia Por ahí Y se están cerrando Algunas manos Vamos a ir todo el mes De mayo A la Puebla A la Puebla No Gracias por ver el video